salimos, continuamos, vamos a ver un corredito por ahí, por esa gente, por ahí, San Guillermo, de Santa Eulalia, de Aquiles, Zerdán, todo por allá, saludotes, ¿Cómo no? A mi compa Carolo, compa Juanelo, a toda la clica viejona, ahí le van saludote, le enviamos, y dice. Ya va amaneciendo, y no tengo sueño, se pasan las horas, y los días enteros, abriendo botellas, me vienen recuerdos, y aunque tengo todo, no está el que más quiero, mi carnal, el Willy, te fuiste primero. Recuerdo aquel día cuando te perdí, llegué al funeral, para despedirte, rociaba tu caja, con una bucanas, tu cuerpo sin vida, rápido se enfriaba, temblaba de rabia, al ver que te alejabas. El mundo da vueltas, como he batallado, de niño en las tiendas, empacaba, mandado, a que limpia vidrio, no valía un centavo, pero ahora mi suerte de todo ha cambiado, me metí al negocio, y aquí ando chambeando. Y así nos vamos hasta Texas, ahí pa' mi compa Andy Martínez, y puro superpollo, pariente. Con la suela roja, yo doy paso firme, un Rolex de oro elegante al vestirme, me gusta enfiestarme con los camaradas, champa y dalmas fino, lavada y bujana, la música en vivo, y dos que tres damas. Ahí la va compa de Michele. Una superona traigo bien fajada, son once chinitos que cuidan mi espalda, la envidia no duerme, recuerden plebada, que no soy maldito, tampoco angelito, pero si me ofenden mi super no falla. El negocio es firme y sigue pa' delante, yo sigo creciendo y no pueden pararme, me hicieron tumbarme y logré zafarme, mi carnal el pino no quiso cantarles, mi gallo más fino se portó a lo grande. Dale güey, por ahí quedamos, ahí quedamos por ahí con este corredito a mi compa Stavo, primazo, saludos, ándale pues, seguimos, adelante, continuamos.